Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a hacer un programa muy especial. Les cuento exactamente qué estoy haciendo de este video cuando son las 6 de la mañana. No puedo hablar muy fuerte porque la gente está durmiendo hasta ahora. Sí, es verdad, no pude dormir. No pude dormir absolutamente nada. Aún estoy despierto. Así que me puse a investigar algunos motivos por los cuales uno llega a esta situación. Número 1. El alcohol. ¿Pero cómo si yo me tomo uno y duermo perolona? Al contrario de lo que mucha gente piensa, el alcohol no ayuda para nada a dormir. Si no todo lo contrario, podrías mezclar la resaca con el cansancio del día siguiente. Número 2. Las pesadillas. El miedo a tener pesadillas podría causar el insomnio. Pero no creo que sea eso porque yo hace tiempo no sueño nada. La causa número 3 por la cual podríamos estar teniendo insomnio es la depresión. Las personas que sufren de depresión, trastornos de personalidad o de crisis de pánico podrían tener más dificultades para dormir. Pero en este momento no estoy deprimido. Yo sé que no estoy deprimido. Yo sé que quizá no estoy pasando por un buen momento, pero... Otro motivo podría ser los cambios en la hora de dormir. Esto puede pasar por motivos de trabajo, motivos de estudio. Yo creo que por ahí va la cosa. Otra causa podría ser el abuso de sustancias. Como drogas, tabaco, cafeína, algunas bebidas energizantes. Eso podría ser porque hace no mucho me tomé un café con leche. Otra posible razón podría ser sonidos externos que no me dejen dormir. No, pero eso tampoco es porque hace tiempo que mi vecino no trae su bolola a la pieza. Este ha sido un video bastante especial y dije, bueno, si no puedo dormir, ¿qué puedo hacer si no hacer un video? De hecho creo que voy a pasar de largo editándolo. Si alguien sabe algún remedio que hacer o alguna cosa para solucionar esto, por favor que lo deje en los comentarios porque me estaría echando una manito. Bueno, un abrazo súper grande. Espero que estén muy bien. Y recuerden, duerman y sean felices. Gracias. 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 Gracias.